Una vez un gordo falopero dijo ¡Vamos, Ñuga! No, ese gordo no. Aunque les pese a muchos, me quedo en Fulleira. No, 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 ese gordo falopero tampoco. Y hay que prohibir el autoactivo. Muchas gracias. Sí, ese es el gordo falopero al que queríamos escuchar. Aunque en realidad yo corrigiría la frase y diría muerte al trap. Porque hoy, señores, nos vamos a sumergir en esta cloaca del mundo de la música. Si es que a esto se le puede llamar música. Hoy, señores, con muchos argumentos y con muchas ganas vamos a afunar al género del trap. Un grupo de turros que están mandando esa gilada. ¿Pero qué es el trap? ¿De dónde nace dicho género? ¿Y de qué trata este género musical? Bueno, señores, la verdad es que no vale la pena profundizar en estas preguntas porque poco vale indagar sobre un género donde solamente hablan de culiar minas o de lo buena que está esta o esta otra mina o de cómo cagar a una mina con esta otra mina o de cómo estar mal por una mina que me dejó con otra mina y que yo la cagué con otra mina porque da la casualidad que estos muñecos están rodeados de minas que están re buenas solamente por cantar canciones de mierda que solamente se tratan de... Y ahora, ¿de dónde nace esta aberración auditiva? Resulta que allá a finales de los noventas y durante la década del 2000 el hip hop estaría palpitando sus últimas canciones. En ese entonces, la cosa no estaba tan mal porque había artistas como Eminem, Cypress Hill o Snoop Dogg o hasta los Beastie Boys, que tenían un sonido algo más agresivo lo que era una alternativa piola para gente que no se sentía cómoda escuchando a esos otros artistas y que no pensaban que el hip hop era una bosta como muchos piensan que lo es pero no gracias a artistas como Eminem sino gracias a estos personajes. Ya para principios del 2010, algo ocurriría en la Matrix y haría que todo se revolucione para mal y cuando digo todo, es todo porque en ese año los ángeles tocarían sus trompetas en el cielo pero para mal El reggaetón sería todo lo malo que estaría en el mundo a partir de esos próximos años gracias o por culpa de artistas como Daddy Yankee, Romeo Santos, Pidul y esa bosta Me acuerdo que había un meme que era muy chistoso donde el tipo se comparaba con Palo Neruda ¿Se imaginan al tipo vivo cantando esta bosta? Es más, hablando de Pitbull nunca más se volvió a escuchar de este tipo Es más, me dijeron que hace unos años fue a África a dar un concierto y que nunca más volvió No sé qué pasó Coronel Pedregal Le tengo dos noticias Una buena y una mala La buena es que le voy a... Uno menos Este enojó de más Y al igual que en el 2010 otro error sacudiría la Matrix y alteraría nuestra realidad pero esta vez sería peor La madre del mundo Y el respeto Lampona, el pedido es sencillo Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad ¿Y qué te puedo decir? Es trap Y el trap es trap Artistas hay como miles y puedo estar toda la noche mencionándolos Pero ninguno se destaca por trayectoria Por mérito o por haber hecho algún aporte a la música Nada de eso Todos se destacan por ser uno más funable que el otro Como por ejemplo este El Duki Que se hizo la plata cantando como el orto Y se queja de no saber cantar Cuando tiene todos los recursos para aprender a cantar Chali era el mejor A mí me encantaría tener el oído absoluto que tiene Charri Agarrar la guitarra y cantar No tener que usar autotune Me encantaría, se lo digo a la cámara Pero bueno hermano son las condiciones que tengo Y yo me hago cargo de los defectos que tengo Y así salgo adelante Sí, pero si yo cantara piola no usaría autotune Dale Duki Tenés toda la taraca para pagarte las clases de canto Pagate las clases de canto Aprende a cantar Aprende a cantar Encima Que no saben cantar Son vagos Mulo, mulo, gato, giles Si no saben ni hablar Brutos Vayan a estudiar Pero si yo cantara piola no usaría autotune No usaría autotune Yo lo uso porque para mí es una herramienta Y hay que prohibir el autotune ¡Allahuacabal! Pero no solo no tienen voz para cantar Sino que tampoco saben hablar Como este otro personaje El famoso Bugs Bunny Que cada vez que abre la boca Se necesita a un traductor de lenguas muertas Para entender lo que este personaje dice Pero esto no se compara a sus letras Que mal habladas y cantadas Y que al igual que las canciones de Pitbull Podrían estar al nivel de una quinta sinfonía de Beethoven Las cuales vamos a pasar a recitar como corresponde Para poder explorar y saborear toda su exquisitez pura A continuación vamos a recitar esto que se llama Adagio de cuatro damas Estoy enamorado de cuatro babies Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo ha hecho afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Polvos corridos Siempre echamos tres A la cuenta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma Y conmigo a la vez Estoy enamorado de cuatro babies Siempre las busco después de las cuatro Y a las cuatro le encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los Lakers siempre es la gorras De chingar ninguna censorra Después de la cena Le daré ternura Me tiene enamorado ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra Que siempre quiere chingar A veces hasta Esto es una mierda Que poronga boludo No puedo leer esa mierda No puedo más Encima es un trabalengua Más complicado que la mierda Encima es una letra de mierda Ve a cagar ¿Se dieron cuenta que es casi todo lo mismo? Las letras El ritmo Las bases Las temáticas Hasta el tono de voz es parecido Tranquilamente podría armar una canción de trap Y me iría bien boludo A ver Vamos a improvisar Vamos a armar una Vamos a armar una Y vamos a ver qué tal A ver música Nunca iba a cantar nada Lo que pasa es que acá somos gente digna Somos gente noble No puedo vender mi alma al diablo tan fácilmente No, no, no No puedo No podría No podría ensuciar mi alma de esa manera Así que no señores Se las debo Se las debo Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Esto no es la apología a la violencia A la droga A la misoginia Ni el sonido cuadrado o repetitivo Sino que lo peor de todo esto Es que algunos de estos personajes Nuestros gobiernos los toman como referente Como referente a seguir O como ejemplo O como aporte de la cultura Para los jóvenes Y o para la música Se llama Elegant, ¿no? Un rapero Bueno Yo les recomiendo Que lo escuchen Porque él dice que con Esa conectar igualdad En el 2014 Y con Que recibió el 2014 Y un microfonito De mil pesos Hizo un tema Que hoy tiene 176 millones de reproducciones En YouTube En el mundo Pero esto solamente puede pasar en países como el nuestro Porque en países como México Cuba O República Dominicana El trap actualmente está cancelado O censurado Por vulgares y no artísticos Por ir en contra de los valores Y de la dignidad contra la mujer Por ser perjudicial Y por ir en contra de los valores religiosos Estas son algunas de las razones Por la que estos Entre otros países Tienen cancelados O prohibidos A esta clase de géneros Pero en Argentina Ay, 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 ay Argentina, Argentina Y quién mejor Para también decir Lo mismo que yo opino Que mi gran prócer Y maestro Babi Echecopar Este pibe la va a votar seguro Pero seguro Porque todo lo que el pibe Pide en la canción No sé, él se lo va a dar Estudio, universidad No Futuro, menos Pero, vení Faló pa la piedra La como y la vendo Y tu viejo zapatera Eh, ¿sabés una cosa? Ya fue todo DJ Poneme te quiero puta Llámame esas góticas culonas Abrime la pista Que se pone la velanza Esa mierda Esa, sí Te quiero puta Que lindo Y hasta acá el video de hoy Mis queridos murciélagos Espero que les haya gustado Espero que les haya servido de algo Aunque Dudo que les sirva de algo Porque hablar del trap No sirve de nada Lo único que sirve Es que le diga que no No escuche trap No escuche Escuche reggaetón si quiere Escuche cumbia Pero trap ¿Para qué? Y hasta le diría que mate a un trapero Pero eso sería apología a la violencia Y sería muy extremista de mi parte Pero este canal Es una dictadura de facto En la que yo digo Y hago lo que se me encanta Y si a usted no le gusta Puede irse bien a la Y como ya no tengo más nada que decir Me voy despidiendo Y los saluda una vez más El youtuber gótico Number one De toda la Argentina El infame Midnight Bat Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye